Deja que detenga el correr del tiempo en la espera del reloj Tú serás Julieta, yo seré Romeo, sentinela en tu barco Y es la realidad como una pared Súbete a mis sueños que a soñar te llevaré Tú me besarás, yo te besaré Y navegaremos en un barco de papel Aprenda a soñar, aprenda a soñar Que en la vida es sueño si se sabe amar Aprenda a soñar, aprenda a soñar Que en la vida es sueño si se sabe amar Nubes de colores en el firmamento y caballos en el mar Déjame esta noche que te inventé sueños y en mis brazos vibrará Es la realidad como una pared Súbete a mis sueños que a soñar te llevaré Tú me besarás, yo te besaré Y navegaremos en un barco de papel Aprenda a soñar, aprenda a soñar Aprenda a soñar, aprenda a soñar Que la vida es dueño si se sabe amar Desde las estrellas de mi fantasía Todo tiene más color Deja que te envuelva mientras llega el día Y me quieres como yo Aprenda a soñar, aprenda a soñar Que la vida es dueño si se sabe amar